En el Salón del Pueblo la semana pasada, una empresa particular realizaba consultas y diversos exámenes médicos. Ante esta situación, en base a denuncias personal del Distrito de Salud, en conjunto con autoridades, acudieron al sitio para indagar sobre los servicios que allí se prestaban. Entre 30 a 40 personas habrían sido tratadas. Con el operativo, vinieron los reclamos. La jornada médica no contaba con los respectivos permisos y uno de los médicos usaba un mandil del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En este momento, si es médico o no, y estaba realizando ecografías, desitometrías y además vendiendo medicación a alto costo. Tenemos ya la denuncia de algunos ciudadanos. Esto queremos recalcarles que el Ministerio de Salud Pública, en primer lugar, nunca les va a cobrar un centavo. La salud es gratuita, de calidad y calidez. Estamos el día de hoy y siempre estaremos cuidándoles a la ciudadanía para que no les engañen. Porque no está, ni siquiera es un ecografista profesional para que les hagan una buena ecografía y digan, por lo menos, si es un examen real. Exámenes de sangre en medios que no deben estar. La preocupación de los pacientes fue la devolución del dinero. Y así ocurrió con algunos que estaban presentes. Mas no se presentó ninguna denuncia por parte de ellos, ni de los representantes de las instituciones pertinentes. No quieren poner ninguna acusación por securidad, lo único que están queriendo es el dinero. Entonces yo pienso que, o debería ser de esta forma, que el Ministerio de Salud Pública, como institución, haga la respectiva acusación ante el fiscal. Y ahora yo no quisiera perder mi plata, pues acaso la plata está fácil. ¿Cuánto le está haciendo? 70 dólares le di y más de 20 dólares de la medicina y dijo que hoy día venga para ponerle una mascarilla. Lo conviente es que estamos esperando que la policía se comunique con la fiscalía y que venga él y que tome, como fiscal, que tome el debido proceso que tiene que realizar. Llegó el fiscal de Girón, Pedro Panamá, quien ordenó no ser firmado y aseguró no tener autorización de dar declaraciones. Dialogó con las partes y comprobaron que las personas sí eran profesionales de la salud, pero la empresa no contaba con los permisos pertinentes. Ellos no cuentan con ningún permiso por parte de la comisaría ni de la jefatura, que generalmente nosotros tramitamos los permisos, que es el plan de contingencia. Han manifestado que ellos no van a presentar ninguna acusación particular, eso lo ha constatado el señor fiscal, por tal razón, pues, de igual manera el personal de lo que es el Ministerio de Salud Pública, han manifestado que de parte de ellos no habrá ninguna acusación en vista de eso, entonces no habrá ningún otro procedimiento, por tal razón, pues, nosotros como Policía Nacional estamos presos a colaborar en cualquier eventualidad que exista. El reclamo se enfocó hacia el municipio por haber autorizado el uso del espacio sin cumplir con la documentación. Yo no pensé que van a ser, que han sido así, sin permiso, nosotros pensamos que son con permiso todo, pues, está bien porque aquí es una casa que es del municipio, seguramente. Lo único que el GAD municipal lo que ha hecho es otorgarles o prestarles el espacio físico, más allá de todo eso, ya lo técnico, lo que es la preparación de ellos, no estamos nosotros en capacidad de decir absolutamente nada. Más que nada, solo ha sido el espacio físico. Por supuesto, yo pienso que hay que ser un poquito más cautos en este tema, ¿no? En todo caso, me parece que son asuntos muy puntuales y ojalá en la próxima vamos a ser un poco más prolijos en esta situación. El representante de la empresa reconoció el error, pero aclaró que no existió estafa ni engaños. Un mal rato, digamos, pero en todo caso se solucionó, se dio todos los justificativos de los profesionales y de los médicos con sus respectivos títulos. Laboratorista también, tenemos también igual, o sea, hablando de permiso, la autorización por medio del municipio, de oportunidad valga este momento, pues, para agradecer al señor alcalde y sus autoridades. Entonces, se solucionó, entonces, lo que nos han pedido, obviamente, es que se converse inicialmente con el ministerio para que den las autorizaciones respectivas, ¿no? Pero, lastimosamente, el permiso por medio del ministerio no se lo realizó, pero que estamos en el compromiso de entregar toda la documentación para que, pues, no tengan ningún inconveniente. El doctor, reitero, esto es muy importante, involuntariamente utilizó un uniforme que no debía haber estado en esta jornada.